Si bien el narcotráfico es un delito de competencia federal, la Policía actúa como un organismo auxiliar que responde a ese compromiso que señalábamos recién, porque este es un problema que está afectando a la sociedad argentina y a la sociedad correntina. Entonces no podemos nosotros desentendernos del tema de si este es un problema federal. Por eso el compromiso es total y la tarea es eficiente. Ustedes han visto en lo que va del año todos los resultados que se han obtenido y confiamos en que algunos más antes del fin de año. En esto quiero señalar que yo destaco la labor de las fuerzas federales, de Gendarmería, de Prefectura, de Policía Federal. La destaco y felicito porque también han tenido resultados muy eficientes, pero seguramente nos están faltando algunas cosas que no tienen nada que ver con ello, sino con otras decisiones que hacen a fortalecer nuestras fronteras. Evidentemente el propio gobierno nacional ha reconocido en un operativo que acaban de hacer con un barco que venía de países vecinos donde había creo que dos o tres toneladas de droga. Entonces evidentemente está faltando reforzar nuestras fronteras, tanto la frontera del nordeste como la del noroeste, que son dos rutas perfectamente establecidas sobre sustancias peligrosas. Así que, y fundamentalmente quiero que la sociedad sepa el trabajo que está haciendo el personal policial con un alto riesgo y con todos los bemoles que significan a veces los operativos que no siempre resultan del todo exitosos, pero siempre ahí está la tarea y lo importante es que la sociedad sienta que su policía está trabajando y haciendo lo mejor posible las cosas. Policía lleva secuestradas 3,2 toneladas. A esto hay que sumarle, yo calculo que Gendarmería, de acuerdo a la información periodística, debe andar en las 15 toneladas. Prefectura más o menos algo parecido a la policía y Policía Federal más o menos una tonelada. Muchos de estos operativos que ustedes vieron tienen que ver con detenciones que se hicieron en torno a algunas escuelas. No son muchas las que, donde se ha detectado el problema, pero sí, en cada caso que hemos recibido una denuncia, se ha procedido, se ha actuado. Y ahora, por eso que yo mencioné hoy, no sé si ustedes percataron de eso, yo mencioné que estamos requiriendo más diligencias tendientes a apuntar a ese ámbito, que es la venta directa. Y sobre todo en las zonas que son, como usted bien señala, cercanas a las escuelas. Lo que más tenemos que cuidar es nuestra niñez y nuestra adolescencia. Eso es lo fundamental, porque ahí el daño se produce para toda la vida. De última, los grandes, somos libres de hacer con nuestra salud lo que queremos. Y a veces uno hace cosas que racionalmente no se entiende, pero bueno, somos niños de nuestra vida. Pero nuestra responsabilidad como sociedad son los niños y los adolescentes. Eso es lo más delicado que tenemos que cuidar.